Hola amiguitos, hoy vamos a cantar la canción de los cinco patitos. Vamos a contar los cinco patitos. Aquí los tenemos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco patitos y una mamá pato. Y la canción dice así. Cinco patitos salieron a nadar por las olas cerca del mar. La mamá pata dijo cua, cua, cua y tan solo cuatro pudo regresar. Este patito se quedó jugando con la mosca y este no regresó. Así es que la mamá volvió y solo cuatro pudo regresar. Uno, dos, tres y cuatro patitos. Cuatro patitos salieron a nadar por la socolina cerca del mar. La mamá pata dijo cua, cua, cua y tan solo tres patitos pudieron regresar. Este que era muy travieso se quedó jugando con el conejito. Y tan solo tres pudieron regresar. Contamos. Uno, dos y tres. Tres patitos. Ahora tres patitos salieron a nadar por la colina cerca del mar. La mamá pata dijo cua, cua, cua y tan solo dos patitos pudieron regresar. Este patito se quedó jugando con el perrito y tan solo dos pudieron regresar. Uno y dos, dos patitos. Dos patitos salieron a nadar por la colina cerca del mar. La mamá pata dijo cua, cua, cua y tan solo uno pudo regresar. Este patito se quedó jugando con el cerdito. Y la mamá pata volvió y solo un patito pudo regresar. Uno. Un patito salió a nadar por la colina cerca del mar. La mamá pata dijo cua, cua, cua y ningún patito pudo regresar. Este patito se quedó jugando con el león. Y la mamá se fue triste porque no vino ningún patito. Ningún patito pudo regresar. Al día siguiente la mamá pato, la mamá pato salió a nadar por la colina cerca del mar. La mamá pato dijo cua, cua, cua y ahora todos sus hijitos pudieron regresar. A ver cuántos había. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Cinco patitos salieron a nadar sobre las olas cerca del mar. La mamá pata dijo cua, cua, cua y todos sus cinco patitos pudieron regresar. Muy bien amigos, hasta pronto.